Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Jesús Adórale, adórale, adórale Cuanto venga el Señor Adórale, adórale Cuanto venga el Señor Adórale Cuanto venga el Señor Cuanto venga el Señor Cuanto venga el Señor Cuanto venga el Señor Adórale, adórale Cuanto venga el Señor 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 Amén Cuanto venga el Señor 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 Con gloria a Dios Porque a Dios Me escucha y va a ser bien, amén De cuando a tu niña te escucha Gloria a Jesús Chico al avanza Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Con plumas de oro Mi nombre está escrito Mi nombre está escrito En el libro de Dios Osaremos de tu hermanos y hermanas Gracias Jesús Gracias mamá Te adoramos Estaba velando Gracias por ver el libro de Dios Gracias por ver el libro de Dios y 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